Y Luis Emilio Tobar Bello se inscribió como candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Cuatro ejes serán fundamentales en su programa de gobierno. Desde la una de la tarde, los seguidores y candidatos del Partido Centro Democrático se dieron la cita en la calle 15 con carrera 20 para acompañar a la inscripción de sus candidatos. Luego de un ejercicio democrático al interior de nuestro partido, un ejercicio democrático en el cual se dieron las cosas, logramos la inscripción del Luis Emilio Tobar como candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Una inscripción, por lo demás, muy acompañada, muy nutrida y con la compañía, sobre todo, de esos compañeros que quedaron, que no fueron avalados, pero que nos están respaldando. Con ellos empezamos a trabajar el discurso de todo, de toda la campaña, porque ya el programa de desarrollo nosotros lo logramos radicar. El programa de gobierno, perdón. Pero, eso sí queda absolutamente claro, vamos a trabajar todos, de las manos, unidos, porque va a ser entre nosotros mismos, entre todos, que vamos a empezar a construir el tema de la gobernanza en el Departamento de Arauca. El candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello, tiene tres ejes fundamentales en su programa de gobierno. Tres ejes fundamentales, que son tres bases que van ancladas al Plan Nacional de Desarrollo, el cual tuve la oportunidad de aprobarlo como representante a la Cámara. Tres ejes, los cuales cada uno tiene unas líneas claras. La línea de seguridad en convivencia y seguridad ciudadana y orden público. La línea de productividad, que está apalancada en todas las líneas de agro y pecuarias. Y las cinco líneas importantes relacionadas con el tema de la equidad, donde está la salud, donde están ejes temáticos como la vivienda, donde está la vivienda, la equidad social entre todos los araucanos y sobre todo un tema muy importante que tiene que ver también con la beneficencia de todos los araucanos. Para el líder político, la alteración del orden público está tanto en la zona urbana como en la zona rural. Allí tenemos que hacer las dos diferenciaciones de las líneas gruesas, que es el orden público, el cual lo tenemos supremamente alterado en la zona rural y sobre todo en el pie de monte araucano, por parte de la guerrilla del ELN y la guerrilla de las FARC. Una FARC que no es guerrilla, una FARC que simplemente son unos narcotraficantes que están utilizando Arauca como autopista para poder traficar con drogas. Y ese es el poderío territorial que tienen. Y una guerrilla del ELN que ya terminó y dejó su filosofía o su forma de ser para convertirse desgraciadamente en un grupo al margen de la ley que simple y llanamente vive de la extorsión, vive de molestar a los araucanos y de causarle todo el daño posible. La administración departamental tiene unos rubros específicos para los programas sociales. Hay unos rubros específicos en cada uno de los municipios y en el departamento. Esos rubros específicos lo que pensamos es trabajar de la mano. El departamento es un ente gubernamental que simple y llanamente debe trasladar los recursos para que los municipios manden. Yo fui alcalde y uno de los grandes problemas que tuvimos toda la vida fue la falta de articulación con el departamento. Nosotros, la verdad, yo quisiera que el departamento no fuera ejecutor, que el departamento fuera para lo que está hecho, que es simple y llanamente coordinador y simplemente conductor de unos recursos que le pueden pertenecer a los municipios. También el Partido Centro Democrático el pasado sábado escribió la lista a la Asamblea Departamental de Arauca.